Hola gente linda, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a mi canal y hoy vamos a empezar una serie de videos más organizando tu viaje a Suiza. Ya sea si vivís acá en Suiza, si venís un tiempo o si venís de vacaciones te voy a empezar a dar todos los tips claves para que lleves y hagas el mejor viaje, para que disfrutes al máximo Suiza un montón de esos tips de local, pero siempre con ojos de turista que sigo llevando porque si no sabías hace cuatro años que ya estoy viviendo acá. Primero antes de que empezar no te olvides de suscribirte al canal que me ayudas un montón y vamos a empezar con un tema clave. Cinco ciudades que podés visitar en el día desde Zurich. Bueno, muchos saben y muchos me preguntan todo el tiempo, Mika me voy solo un fin de a Suiza, ¿qué es lo que no me puedo perder? o ¿qué puedo conocer? Yo acá tengo mi machete con algunas cosas que fui anotando para no olvidarme y les voy a andar contando un poco esas ciudades que pueden ir y visitar en el día con menos de una hora de trayecto y pueden elegir ustedes de acuerdo al clima, de acuerdo a lo que les interese, qué visitar o qué no visitar. Bueno, la primera ciudad que sí o sí para mí tienen que tener en cuenta para visitar desde Zurich es Berna. Obviamente, la capital de Suiza, aunque les voy a dar un dato de color, en realidad Berna no tiene capital establecida en la Constitución. ¿A qué no sabían esto? En realidad Berna nunca se estableció como capital, sino que se estableció como sede del Parlamento, por lo que informalmente se denomina la capital. Pero en realidad así en la Constitución no está establecida como la capital. Vamos al turismo y dijémonos de historia. Berna la realidad es que es una locura. El centro de Berna es patrimonio de la Unesco. Es un centro histórico, divino, que realmente es hermoso para caminarlo. Siempre les recomiendo vengan en verano, en primavera o en otoño. Van a encontrar el mejor clima por el hecho de que va a haber más sol, va a estar más soleado, va a haber mejores temperaturas. Unas atracciones que no se pueden depender de Berna así rapidito son El Jardín de Rosas es mi spot, mi lugar preferido en Berna para tomar unos mates, para mirar las vistas realmente. Desde la estación central hasta el Jardín de Rosas deben tener unos 15 minutos caminando con un poquito de subida. Y si van un fin de semana, mismo a la tardecita van a encontrar un montón de gente leyendo, compartiendo, haciendo picnic, porque es un punto así de reunión en Berna. Si vienen en primavera van a encontrar obviamente todas las rosas bien florecidas, pero si no, también es hermoso. Otra cosa que obviamente no se pueden perder dentro del centro histórico es la Torre del Reloj. Esa magnífica torre y súper emblemática de Berna. Y si sos fanático de la ciencia, de la historia y de la cultura, el Museo de Einstein también es súper recomendado. Pasemos a la segunda ciudad. Mi ciudad preferida en Suiza y una de mis preferidas en el mundo. Yo no puedo entender cómo antes de llegar a Suiza no conocía la existencia de esta ciudad. Y seguramente ya la adivinaste. Es Lucerna. Lucerna para mí es la joya escondida de Europa. Quizás es porque está en Suiza y se suele ver como un país como mucho más costoso para visitar, pero realmente es una joya. No solo porque la ciudad es increíble, es realmente divina, es la ciudad pintoresca. Tiene uno de los puentes de madera más antiguos del mundo. La catedral, las vistas que se pueden tener en esas caminatas bordeando el río son realmente hermosas. No solo eso, sino que Verna, perdón, Lucerna tiene una ubicación increíble en el mapa en Suiza. Está en el centro y pueden realmente conocer lo mejor de Suiza en menos de no sé cuántos kilómetros. Por decir una manera, se vienen a Lucerna y pueden tener un montón de panoramas distintos. Unas cosas que les recomiendo de hacer en Lucerna sí o sí. Tomarse un barquito por el lago de Lucerna. Quiero que sepan que ese recorrido en el barco por el lago de Lucerna está catalogado como el mejor paseo en barco de toda Suiza. Tienen panoramas súper distintos, los paisajes van cambiando y realmente el lago es alucinante. Por otro lado, si quieren ir a las montañas, a los Alpes y tener esas vistas increíbles, una excursión pero imperdible en verano es subir al Monte Pilatus. Van a tener vistas increíbles, también pueden hacer hiking, pueden hacer caminatas, pero realmente el hecho de ver las montañas y los Alpes de tanta altura es alucinante. Un tip no menor. Si les interesa hacer unas vacaciones un poquito de lujo, pueden dormir porque el Pilatus tiene un hotel en la cima. Así que imagínense lo que deben ser ver las estrellas desde ese lugar. Y mi último tip de Lucerna es tomarse un barquito directamente hasta la estación de Burgenstock. De ahí se van a tomar un funicular y van a llegar al hotel Burgenstock, que es uno de los hoteles más lujosos del mundo. Se han alojado princesas, presidentes, figuras emblemáticas. Es realmente uno de los hoteles más lujosos del mundo. Obviamente no hace falta que vayan para dormir, sino que pueden subir, tomar un café, disfrutar de las vistas. Tienen un montón y un predio súper lindo para quedarse. Mismo tienen un predio lindo para disfrutar sin consumir porque es una terraza muy linda. Así que se los súper recomiendo. El paseo es alucinante. Pasemos a la tercera ciudad, St. Gallen. St. Gallen es esa ciudad escondida en Suiza. Debo decir que yo la conocí por primera vez porque fui a visitar amigos. Tenía amigos estudiando y trabajando en St. Gallen. Dije, ¿por qué no? La primera vez que conocí St. Gallen lo conocí en modo disfrutar de mis amigos. No fui en modo turista realmente. Pero ya empecé a mirar el centro y dije, esto es una locura. O sea, ¿cómo no conocía esto? La segunda vez, hace muy poquito, disfruté de St. Gallen en modo turista. Realmente hicimos un entrerario hermoso. Estuvo muy lindo. Que si no estuvieron siguiéndome en las redes sociales, les dejo mis redes sociales acá. Que ahí estuve contando un poco sobre St. Gallen. Hablando de lo increíble que es esta ciudad. El centro histórico es una locura. Es emblemático. Pero voy a hablar de tres joyitas de St. Gallen que no se pueden perder. La primera, por supuesto, es la catedral y la biblioteca. Es la biblioteca más antigua de Suiza y una de las más antiguas del mundo. La colección realmente que tiene de libros es una de las más antiguas del mundo. Es patrimonio de la UNESCO desde hace bastantes años. Y realmente siento que estás en una biblioteca de Harry Potter. Es una locura. La conservación de este lugar increíble. Realmente se los recomiendo. La entrada a la catedral es gratuita. Y la entrada a la biblioteca sí es paga. Les voy a dejar acá cuánto cuesta. Otra cosa que sí o sí tenés que hacer y podés hacer en St. Gallen. Es directamente irte al Santis. Que es una de las montañas protagonistas de los Alpes suizos. Yo subí dos veces. Hubo una vez que tuve mucha suerte y pude admirar unas vistas increíbles. Hubo otras veces que no estuvo tan lindo. Y la verdad que terminamos subiendo igual. Porque ya teníamos los tickets. Y porque la experiencia es muy linda. Pueden comer mirando a los Alpes. Tienen restaurantes en la cima. Realmente es muy muy lindo. Pero siempre les recomiendo que chequen las cámaras. Y que compren sus tickets sin tanta anticipación. Por esto mismo. Porque el clima en Suiza es bastante loco. Y suele cambiar de un minuto a otro. Y la tercera cosa que les recomiendo de hacerse o sí. Es hacerse una escapada al lago de Constance. El lago de Constance es el tercer lago más grande de Europa. Es realmente hermoso para hacer un paseo por el borde del lago. Para los ciclistas es ideal. Realmente ideal. Se los súper recomiendo. Fue hermoso nuestro paseo. Y creo que terminamos la visita en St. Gallen de la mejor manera. Ahora vamos con la cuarta ciudad. Vamos a hacer un puente directo a los Alpes suizos. Vamos a ir a Interlaken. Es esa ciudad que directamente vos me decís. Mika yo quiero estar en Zurich un día. Y quiero ir directamente a los Alpes. Interlaken. Interlaken es tu lugar. Quiero que sepas que hay una conexión que te hace pasar en tren. Desde Zurich a Interlaken. Pasando por Berna. Esto quiere decir que a veces podés hacer mitad Berna, mitad Interlaken. Pero depende mucho cuánto le quieras dedicar. Interlaken justamente significa en alemán entre lagos. Porque se encuentra entre dos lagos. Y realmente Interlaken es Suiza. O sea, es la postal viviente de Suiza. Como vieron todas esas fotos que ustedes ven. O esos videos que Suiza es perfecta. Alpes, montañas. Que parece realmente el fondo de pantalla de una computadora. Bueno, eso es Interlaken. Es lo que no se pueden perder. Se los súper recomiendo. Está más o menos a una hora, una hora y cuarto en tren desde Zurich. En Zurich también tengan en cuenta que los trenes y las conexiones en Suiza son una locura. Van a alucinar de cómo funciona el sistema de transporte. No solo por la puntualidad, sino también porque realmente la experiencia del tren en Suiza es alucinante. Siempre me preguntan, Mika, ¿me recomiendas usar auto en Suiza o en tren? Yo realmente usaría tren por el hecho de que la experiencia de viajar en tren ya es una locura. Así que ya saben, en Interlaken pueden directamente parsear por el lago. Una cosa que les recomiendo y que tengan en cuenta, en Interlaken pueden ir a dos pueblitos que son muy lindos. Que están buscados por todo internet, que son Grindelwald y Lauterbrunnen. Ambos increíbles. Si venís en invierno y sos más de esquiar, te recomiendo Grindelwald. Si venís más para mirar las vistas o en verano y realmente querés admirar el pueblo de las 72 cascadas, te vas a Lauterbrunnen, que también es una joya. Así que bueno, este fue un resumen, así como un panorama rápido de esos lugarcitos que podés conocer desde Zurich. Ten en cuenta que es clave el transporte. Te recomiendo que chequees el Swiss Travel Pass o los pases de transporte diarios para ahorrar en tus trenes. Y por otro lado, te recomiendo siempre que las mejores épocas para venir en Suiza son de mayo a septiembre. Suiza siempre en verano. Creo que me lo voy a tatuar más allá de si te gusta esquiar o no. En verano te vas a asegurar de tener mejores días, días más largos. Pero sepan que hoy estoy grabando este video en junio de 2022 y anochece a las 10 de la noche. Amanece a las 5 y media de la mañana. Los días son larguísimos. Se pueden súper aprovechar. Así que siempre recomiendo Suiza en verano. Bueno, ese fue un poco el resumen de lo que... Un avance, un nada... Una pequeña muestra de lo que pueden llegar a conocer en Suiza. Vamos con estos videos. Vamos a empezar con esto un poco más informativo. Espero que les haya gustado. Denle like, que me ayudan un montón. Déjenme en comentarios qué les pareció esta información. Qué agregarían. Qué más... En qué más quieren que enfoque, ¿no? Porque la verdad es que cada vez voy conociendo más Suiza. Hace 4 años que estoy acá. Si no sabes por qué llevo a Suiza, no sabes mi historia, te dejo el videíto acá arriba para que conozcas un poco más sobre mí. Te invito, no te olvides de suscribirte, a seguirme en las redes. Y por supuesto, déjenme en comentarios qué más quieren saber. Los espero a todos por Suiza y mil gracias por haber estado al otro lado. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!